Para nosotros es muy importante ya que hace 18 años que estábamos trabajando y necesitábamos esta documentación muy importante, es un momento muy feliz para nosotros, sabemos que estamos alcanzando grandes metas, así que gracias a Dios por todos estos trámites que Dios nos ha bendecido y sabemos que Dios tiene cosas más para nosotros. Fue un trámite, un momento de desafío, pero bueno, gracias a Dios con las personas que nos pudieron ayudar, pudimos lograr alcanzar lo que queríamos alcanzar. Muy importante la doctora, que nos ayudó, nos informó bien, así que nos pudo ayudar en todo este trámite, en todo este curso de caminar para poder lograr esto. Estoy muy agradecido a la doctora, así que muy bendecido. Y ahora que hicimos el fiché de culto, vamos por la personalidad jurídica, así que estamos contentos por eso, así que luchándola y gracias a que nos siguen acompañando, así que contento con la doctora porque nos va a seguir acompañando. Termina todos estos trámites.